De repente imponer que solamente se escuche la voz de Cristian, ¿no? Eso es lo que yo puedo pensar, ¿no? Pero no deberíamos borrar la historia, ¿no? Eso es... Claro, como que Cristian Jaipen asume ahora el protagonismo, ¿no? Lennard León criticó públicamente al Grupo Cinco por eliminar videos antiguos de YouTube para imponer solo la voz de Cristian Jaipen. En una entrevista, el exintegrante expresó su descontento y destacó la importancia de preservar la historia musical de la agrupación. Lennard León, exintegrante del Grupo Cinco y destacado cantante de Cumbia, ha levantado una controversia en el mundo de la música peruana al expresar su desacuerdo con la decisión de la agrupación de eliminar de YouTube las canciones interpretadas por antiguos miembros, incluyéndolo a él. En una entrevista con el programa Siempre en Casa de RPP, León compartió sus opiniones sobre esta medida y su impacto en la historia musical del Grupo Cinco. Con cerca de dos décadas de trayectoria musical, Lennard León formó parte del Grupo Cinco, una de las agrupaciones más influyentes de la cumbia peruana. Su paso por la orquesta no solo le permitió consolidarse en la industria, sino que también marcó el inicio de su carrera como solista. Sin embargo, la reciente decisión del Grupo Cinco de eliminar videos antiguos ha generado críticas y reflexiones sobre la preservación de la historia musical. Desde hace varios meses, ha surgido una polémica debido a que en YouTube ya no están disponibles muchas de las canciones grabadas por antiguos integrantes del Grupo Cinco, ya que han sido regrabadas por Christian Jaipen. Leonard León expresó su descontento con esta decisión, argumentando que se está borrando parte importante de la historia de la agrupación. Nosotros hicimos un buen trabajo, comentó León, refiriéndose a los cantantes que han pasado por la banda. El primer tema que yo grabé con el Grupo Cinco se llamó, perdóname, es un tema lindísimo. Bueno, ya no lo encontramos por decisión de ellos. No estoy de acuerdo en que lo hayan quitado porque hay muchas personas que les gustaba la versión mía. En este caso, yo pienso que han querido imponer que solo se escuche la voz de ellos y de Christian Jaipen, y lo digo en buena onda. Eso es lo que puedo pensar, pero no deberían borrar la historia. Entiendo que ahora quieren hacer lo mismo que al inicio del Grupo Cinco, que el papá empezó cantando los temas principales del grupo, declaró en el programa Siempre en Casa de RPP. Bueno, sí, es cierto que a muchos de mis colegas les han bajado varios temas, ¿no? En mi caso solamente me han bajado algunos. Es una decisión, pienso yo, que es totalmente empresarial de parte de ellos. Sin embargo, no coincido y no estoy de acuerdo en que de repente quieran borrar un poco la historia que nosotros también generamos en ese momento. Porque hicimos un buen trabajo. El primer tema que yo grabé, que se llamó, perdóname, es un tema lindísimo, que fue el primer tema que grabé con Grupo Cinco. Bueno, ya no lo encontramos ahí, como te repito, es decisión de ellos, pero no estoy de acuerdo en que de repente puedan quitarlo, ¿no? Porque hay muchas personas que les gustaba la versión mía. En este caso, yo pienso de que están queriendo, bueno, digamos, ¿no? Entre comillas, y lo digo en buena onda. No, por favor. Y de repente imponer que solamente se escuche la voz de Christian, ¿no? Eso es lo que yo puedo pensar, ¿no? Pero no deberían borrar la historia, ¿no? Eso es. Como que Christian J. Pen asume ahora el protagonismo, ¿no? De todo el Grupo Cinco. Y antes, quienes, bueno, disfrutamos de la buena cumbia, recordamos que era una delantera muy potente, ¿no? De cuatro o cinco voces que interpretaban distintos temas. Claro, también entiendo que ahora quieren hacer lo mismo que cuando se inició Grupo Cinco, ¿no? Porque Grupo Cinco se inició con su papá, ¿no? Ajá. Con Don Elmer J. Pen, ¿no? El faraón. Él empezó cantando los temas principales del grupo y creo que lo mismo están haciendo el día de hoy. A pesar de las críticas, Leonard León ha dejado claro que no consideraría regresar al Grupo Cinco. Durante la entrevista, mencionó que, aunque algunos de sus temas aún están disponibles en YouTube, el público se ha acostumbrado a su voz y encontrar una nueva versión interpretada por Christian J. Pen es complicado para muchos seguidores. Christian estaba pequeño en ese tiempo y quienes asumíamos teníamos la responsabilidad de grabarlo bien porque eran temas importantes para la cumbia peruana. Entonces, la gente se acostumbró a escuchar la voz de nosotros y, de un momento a otro, se escucha la voz de él. Es bastante difícil, agregó León. Leonard León ha sido enfático en su postura de no regresar al Grupo Cinco incluso si le hicieran una oferta. Considera que su etapa en la agrupación fue importante y significativa, pero ahora está enfocado en su carrera como solista y en seguir contribuyendo a la música peruana desde su propio camino. El detalle es acá, el problema es que ya durante muchos años, porque Christian estaba muy pequeño en ese tiempo, mientras que Christian estaba muy pequeño, quienes asumíamos el rol de poder cantar los temas que nos daban, en este caso Chico J. Pen, Enmer Jr., teníamos la responsabilidad de grabarlos bien, de cantarlos bien, porque en ese tiempo grabamos temas muy importantes para la cumbia peruana y que hasta el día de hoy se escuchan. Pero ya como que la gente se acostumbró, se acostumbró a escuchar las voces de nosotros, ¿no? Y de un momento a otro, de golpe ya, de repente quitar esas versiones para que se escuche la voz de él, es un poco difícil, ¿no? Es bastante difícil, la gente lo expresa en las redes sociales. Sí, claro, claro. Pero como lo repito, bueno, es decisión de ellos, ¿no? No se puede borrar la historia tampoco, León. Bueno, yo creo que no, no tiene por qué, no hay necesidad de borrar el trabajo de nosotros, porque con eso, bueno, prácticamente nos está diciendo, bueno, el trabajo tuyo, la canción que tú grabaste, no sirve, ¿no? Claro, claro. Pero sí sirvió, pues, hace muchos años, sí. Y yo mismo lo he experimentado, pues, yo mismo lo he vivido. Y viendo esta entrevista recibes una llamada telefónica. Cristian Yaypen te dice, Leónard León, quiero que regreses al Grupo 5. A ver, ¿qué respondería Leónard León? Yo le diría, Cristian, muchas gracias. Gracias, pero yo prefiero seguir trabajando en mi carrera, porque ya tengo muchos años como solista y ya no quiero regresar, bueno, a formar parte de una orquesta porque ya estoy encaminado en lo mío, ¿no? En cumplir mis objetivos, en cumplir mis sueños y sigo en eso, ¿no? Pero le daría un fuerte abrazo, le digo, Cristian, ya pues, no estoy bajando los temas, pues, hermano, ¿qué pasa? Porque tú estás siendo bien diplomático, pero hay otros, como Dante Escardoza, por ejemplo, a quien tuve el gusto de entrevistar también. Bueno, él se ha mostrado bastante, bastante ofuscado, si se quiere. Lo que pasa con Dante es que creo que le han bajado todos los temas. Sí. O de títulos. Bueno, siquiera en mi persona encuentro algunos ahí, ¿no? Claro. Han bajado creo que dos nomás de lo mío, ¿no? Pero de él sí se bajaron todos. Y todo es comprensible. Es su molestia. Claro, claro que sí. Bueno, ya es su decisión de él. Bueno, yo entiendo que es una decisión como empresa de ellos, ¿no? Claro. Puedo pensar que de repente están equivocados, pero ya, bueno, ellos es cuestión, no sé cómo lo están manejando su empresa de ellos. Y quieren ya, bueno, que sea, bueno, Christian, la voz líder ahí, ¿no? Recordemos que Lucho Cuellar también envió mensaje al Grupo 5 por eliminar sus interpretaciones de YouTube. Mostrando a las cámaras uno de sus brazos, donde lleva como tatuaje el logotipo del Grupo 5, el cantante dijo que es respetuoso de las decisiones de sus excompañeros. Yo siempre estoy agradecido con ellos. No me saco, el tatuaje, por más de que ellos me hayan sacado de sus redes sociales, afirmó entrevista para el programa América Hoy. Agregó que no se vio afectado por la eliminación de sus interpretaciones, pues ya había tenido una comunicación previa con la agrupación. La verdad es que no, me dolió. A mí me llamaron para hacerme el aviso. Ellos toman las decisiones. Si eso les aporta, qué bueno por ellos, sostuvo. Lucho Cuellar, quien grabó exitosos temas bajo el respaldo de Grupo 5 como Amor de mis amores, La amante, Puro corazón, entre otros, reconoció que aunque estas canciones ya no estén disponibles en las plataformas digitales, aún permanecen en la preferencia de mucha gente. Esos temas no estarán en las redes sociales, pero están en el corazón y en la cabecita del pueblo. Agradezco mucho al grupo de que no me prohíba cantarlas en los eventos a donde voy. Creo que sería injusto que me las prohíban, acotó. Están poniendo temas y ya, y las estoy ya realizando. Pusicalmente, no haya mucho, me dicen que mucho grupo 5, mucho grupo 5, cuando literalmente nosotros también hemos aportado ahí, hemos dado nuestro arenito de arena, agradecido siempre con ellos. Acá está. Ah, no tienes ahí, llevas impregnado en tu piel el grupo 5. Y no me lo saco, por más que me hayan sacado a mí de las redes sociales. No me lo saco. Ahí está y va a estar acá siempre. Más acá al que acá. Un poco eso, el que quizás saquen tus videos de YouTube interpretando los temas del grupo 5. No, la verdad no, porque a mí me llamaron para hacerme el aviso. Ellos toman las decisiones y bueno, si a ellos les aporta eso, qué bueno por ellos. Gracias por verte el evidente peruano. No te olvides de suscribirte y dejarnos tu comentario, eso nos ayuda bastante. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete y activa la campanita!